Una cosa que tienen las marcas es que tienen una narrativa. Si tu narrativa es clara, las marcas valen más. Si pronuncio la palabra Ferrari, probablemente vendrán tres o cuatro cosas a tu cabeza. Rojo, deportivo y millonario. Nike, Gandhi o Mickey Mouse tienen una narrativa muy clara y el valor de todas ellas es potente. Lo mismo sucede con Airbnb. Para mí, uno de sus éxitos ha sido construir una marca que utilizan 7 millones de personas en todo el mundo. Más que Marriott, Hilton, Intercontinental, Wyndham y Hyatt combinados. De hecho, su notoriedad es incomparable. Nadie dice he ido a París y he cogido un booking o un Expedia estupendos. Pero sí dices he alquilado un Airbnb maravilloso. ¿Cuánto vale eso? No lo sé, pero su valor en bolsa indica algo de lo que una marca global significa y a día de hoy se llama más de 90.000 millones de dólares. Todo esto sin haber dado beneficios. Sin duda es la marca del sector hotelero con más valor en la actualidad. Utilizando la herramienta de Google Search se ve que ha superado a cualquier otra marca en diferentes regiones. Su valor ya es global solo en 12 años desde su creación. Cuando la demanda de Airbnb se desplomó debido al COVID, su CEO tomó decisiones drásticas. Despidió a una cuarta parte de su plantilla. Una plantilla, por cierto, con un porcentaje muy elevado de ingenieros, muy superior al de las cadenas hoteleras, por cierto. Esta reducción de estructura y la recuperación del mercado significan que el camino hacia la rentabilidad se ha vuelto más ancho y sobre todo más corto. El rumor Airbnb será rentable en 2021 y alquilará también oficinas, que sobran unas cuantas. Hablando de viajar, un dron de la policía de Atlanta en Estados Unidos ha arrestado a alguien, como si una distopía se tratara, pero probablemente también más seguro para todos, especialmente el sospechoso y evitando que un equipo de fuerzas especiales entrara en la casa del supuesto delincuente, éste fue conminado a entregarse a la policía con las manos en alto mientras el dron sobrevolaba su salón. Que encima rima. Más ideas en el próximo No Lo Veas.